MISERICORDIA MISERICORDIA Ahora por ser el día de tu santo, también porque Dios te permitió. Patentiza el heroico milagro, rey del ganado Dios te eligió. MISERICORDIA Siempre me persigo ante tu imagen, te suplico le ruegues adiós. Él te concede y naces milagros, confermo rindo oculto Señor. MISERICORDIA Todos tus fieles te visitamos, ante tus plantas nos tienen ya. Haciéndole honor a tu milagro, Santiago nos escucharás. MISERICORDIA Unos venimos a conocerte, otros a pedirte un gran favor. Otros a agradecer tus milagros, pagando las mandas con amor. Ya me voy y te llevo en mi mente, santo apóstol me has de acompañar. Como Dios de vida nuevamente, tu santuario vendré a visitar. MISERICORDIA MISERICORDIA MISERICORDIA